Hay mucha incertidumbre, se están organizando todos los organismos que están aquí en Puerto Formosa y bueno, como decía acá, ¿cómo era su nombre? Como decía Jorge, el primer tripulante que estaba a bordo acá en el río Paraguay y ahora se largó la lluvia y eso también frena un poco el flujo de pasajeros y por el momento lo que yo puedo decir es que estoy muy contento, al menos porque ya se oficializó el tema de la apertura del tráfico vecinal fronterizo porque justamente de ambas fronteras la gente estaba con mucha incertidumbre, hay mucha gente que quedaba del otro lado y también familiares que quieren ir de acá de Formosa para Paraguay y bueno, estoy muy contento, estoy muy feliz a pesar de todo, a pesar de que todavía no está siendo todavía el flujo de gente como nosotros esperamos, pero estamos contentos al menos por estar ya aquí a bordo y estar hablando con ustedes y comunicarle a la audiencia que por el momento trate de no venir para uno por el tiempo y otro por los protocolos que se están organizando acá la autoridad. Claro, recién se está organizando todo ahí en el puerto, digamos. Sí, esta mañana tuvieron una reunión, todos los organismos de prefectura, aduanas, viraciones, gente de sanidad del puerto y bueno, estaban viendo la forma para organizar a la gente principalmente y los requisitos que van a pedir. Estimado, te pregunto, ustedes son lanchas colectivos con bandera argentina, ¿cierto? Correcto, así es, correcto. Bien, ustedes pueden llevar pasajeros desde Formosa, del puerto de Formosa, al puerto de Alberti, pero no pueden traer pasajeros. No, no, eso le corresponde a las banderas paraguayas, a los buques de bandera paraguaya. ¿Y qué saben al respecto de si ellos están listos también para traer los pasajeros? Y bueno, en este momento ellos también están con la incertidumbre, yo estoy acá en el puerto desde las 6 de la mañana y todavía no ha salido ninguna embarcación del lado paraguayo ni del lado argentino. Claro, la lluvia creo que conspira un poco todo esto. Uno es eso y otro es por la incertidumbre y todavía por los requisitos que todavía no... No está muy claro todo, ¿cierto? Todavía la gente no está muy clara, ¿cierto? Exactamente, sí, sí. Por el momento lo que yo recomiendo como tripulante acá del buque María Fernanda es que la gente tiene que estar bien asegurada para venir, para poder pasar y con los requisitos, que uno de ellos son los certificados del esquema de vacunación y hasta ahora no definieron bien la gente de sanidad. Porque prefectura ya está, ya ellos con lo que les corresponde, los mismos aduanas y los mismos puertos. Ahora estamos esperando la orden de la gente de sanidad, cómo se va a manejar ese aspecto. Y en este caso, a vos en particular, a la lancha que tripulás, ¿le han pedido algo en especial? ¿Vos tuviste que hacerte algún estudio, algún papel distinto? Sí, justamente, gracias por la pregunta, porque eso se me pasó en comunicarle. Sí, justamente aquí se aproximó gente de sanidad y nos han solicitado que tenemos que tener un certificado de sanidad que ellos están otorgando a los tripulantes acá de los buques de bandera argentina. ¿Les hacen un certificado especial a ustedes? Sí, sí, un certificado de sanidad, sí, sí. Claro, porque tiene para estar yendo y viniendo todos los días. Claro, sí, sí, porque nosotros vamos a estar más en contacto con la gente. Claro. Porque ya nosotros la primera experiencia que tuvimos con este tema de la pandemia había sido con la gripe A. Me acuerdo, me acuerdo. No me acuerdo en qué año fue, pero... 2018. Ya fue muy largo, el tema del COVID-19 ya fue muy largo, y bueno, muchas cosas han pasado, y esto sí que fue más fuerte, y por lo tanto tiene que ser una experiencia para poder manejarnos a futuro. Sí, seguro. Está bien. Bueno, esperemos que... Bueno, hoy el clima nos ayuda para que la gente transite, y esto creo que también le va a dar tiempo a las autoridades, tanto de Argentina como de Paraguay, a ajustar estos detalles de qué se le pide a cada uno, si sos ciudadano paraguayo, si sos ciudadano argentino. Sí, justamente para que el tráfico no sea muy... para que la gente no pierda mucho tiempo, para que sea... para que estén en la brevedad... Ustedes, para que un argentino se suba a la lancha de ustedes, que son los que pueden transportar, ¿una persona tienen autoridad o tienen alguna responsabilidad pedir papeles de este tipo? O sea, cuando hacen migraciones, ahí ya se cumple todo. Nosotros, cuando los pasajeros cumplen los requisitos que les piden migraciones, y ahora en este caso que se suma a Sanidad, los únicos requisitos que nosotros les pedimos a los pasajeros son sus datos personales para tener un manifiesto, para poder entregar a la autoridad del otro país. Es el único requisito que nosotros pedimos. Bien, bien, bien. Bueno, estimado, espero que pronto... Fue muy larga la espera, casi dos años, ¿eh? Sí, 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 en marzo va a ser dos años. Ya son meses, ya quedan unos días, no más para terminar el año, y tres meses para completar los dos años. Y la embarcación está en condición, ¿la han podido mantener bien, como operativa al 100%? Sí, justamente, lo que a mí me corresponde en lo personal, yo estoy acá ajustando todo, y ahora están los permisionarios, están haciendo los trámites aquí en prefectura para ajustar todos los detalles que corresponden.